Vamos a saludar al director técnico de Independiente de Neuquén, Guillermo Doglioli. Guille, un placer, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Y gracias por aceptar la nota. Hola Dante, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a vos por tenerme siempre en cuenta y siempre a disposición para cuando quieras hacemos notas. Y bueno, ahora empezamos a entrenarte, esperamos cuando quieras en la chacra. Perfecto, muchas gracias Guille. Supimos quería preguntarte en primer lugar, pero supimos que estuviste con COVID y cómo lo has pasado, cuál es la parte más negativa, aunque sea muy cortito, y ahora en el post ya ha recuperado, ¿qué secuelas te han quedado? Si es que te ha quedado alguna. No, creo que lo más duro fue los ocho días con fiebre, me llegó fuerte por el lado de la fiebre, y lo negativo es que lo pasas solo, como recién lo hablábamos fuera de cámara, estar solo, que no te venga a ver nadie, creo que eso es lo peor del COVID, porque estás en tu casa, te pones a investigar o a leer cosas, y bueno, al no tener un médico que venga una vez, cada dos días, tres días, no sé, el no estar acompañado, creo que lo más difícil es eso, el estar solo y pasarlo solo en tu casa, porque todo por teléfono. Así que bueno, después secuela no, creo que los primeros tres días me cansaba mucho, me quedaba una fatiga muy grande, bajé mucho de peso por la fiebre, que bajé ocho kilos, doscientos, y esa fatiga de poder caminar y cansarme, pero ya hoy estoy bien, ya calculo que el miércoles pasado fue pasado, ya estoy haciendo vida normal, estamos yendo al club, no estoy trabajando con mi empresa, así que creo que fueron esos tres, cuatro días, esos primeros cuatro, tres días que estuve mucho tiempo en cama también, estuve doce días en cama, así que creo que fue eso, después no tengo problema respiratorio, nunca lo tuve, no tuve tos, no se me cerró el pecho, nada, así que nada, pasamos con la fiebre y luego el cuerpo, nada, gracias a Dios. ¿Y algún otro integrante del cuerpo técnico, algún jugador también con el mismo problema? Sí, tuvimos, en la pandemia tuvimos algunos integrantes del cuerpo técnico que no tuvieron, sí estuvieron aislados, por algún caso estrecho o algo por el estilo, pero no tuvieron, y sí jugadores, tenemos cinco o seis jugadores que tuvieron coronavirus hace un mes y medio o dos atrás, y cada uno lo manifestó diferente, por ahí Juli Sánchez tuvo, por ejemplo, y es el día de hoy que por ahí le cuesta cambiar el aire, cuando estamos entrenando te lo dice, y después tuvo Barahona, por ejemplo, el flaco Barahona le dieron de alta el miércoles de la semana pasada y estaban entrenando a las dos horas, no tiene nada, lo pasó bárbaro, y bueno, uno de los casos más locos es Brian, y Zahorralde que lo tuvo y se dio cuenta cuando se contagió a la mujer, no sé, no tuvo síntomas, pero bueno, cada cuerpo lo manifiesta diferente y bueno, es loco, es un virus muy loco, la verdad que es algo muy, muy, muy loco. Si hay algo que todavía no se sabe nada, prácticamente lo que se sabe es que no saben mucho, porque en cada uno es muy distinto. Guille, hablemos un poco del equipo, se confirmó que se sigue el torneo Federal Mater, contanos cómo está el plantel, qué es lo que han venido haciendo, qué están haciendo ahora y cuáles son las expectativas que tienen en esta reanudación. Mirá, lo bueno es que tenemos el 80% del plantel que arrancó a principio de año, en enero, lo tenemos confirmado, que está entrenando. Trajimos un par de refuerzos del ámbito local, de lo que es la zona, como siempre te digo, apostamos a la gente joven y en la zona, entonces trajimos algunos jugadores, trajimos dos jugadores de Senillosa, chicos de 20 años y 23, un delantero, un defensor. Trajimos un chiquito de Zipoletti que quedó libre ahora con el nuevo cuerpo técnico, un central que quedó libre, categoría 2000 también, 20 años. Bueno, después se sumó Carmona de Patagonia, se sumó Agustín Barrales, que hizo el último que esperaba a Mateo en la amistad, también todos chicos jóvenes, se sumó Andrión y también un arquero de Patagonia. Todo lo que hemos sumado es gente de acá, de la zona, gente que tenía ruedos, gente que ha tenido ruedos en federales, porque bueno, Carmona también había estado jugando en Lincoln, así que bueno, prácticamente sumamos 7-8 refuerzos, más la base que teníamos, que era un 80%, tuvimos algunas bajas medias importantes, se bajó John Artaza por temas laborales, se bajó Dobleoli, mi hermano, por laburo, entonces bueno, creo que son bajas sensibles. Después, estamos laburando la semana pasada, arrancamos todo lo que es funcional, porque es lo que teníamos habilitado, y ya esta semana nos habilitaron todo lo que eran materiales, así que bueno, todos trabajando con el protocolo, tenemos los planteles divididos en grupos de 7, entran por diferentes lugares, tenemos la posibilidad en el club, bueno, como tener tanto espacio, los dividimos por diferentes sectores en el club, y bueno, entran por diferentes lugares, con el protocolo, siempre limpiando los materiales, con el alcohol en gel, el alcohol al 70, el cuaternario, bueno, la verdad que estamos trabajando muy serio, lo hicimos así por un tema de control, porque si el de mañana se contagia a alguien, sabemos que ese grupo tiene que aislarse, cada profe tiene un grupo, entonces, al ser un cuerpo técnico muy grande, podemos trabajar tranquilos, entonces sabemos que si mañana se nos contagia alguno, ese profe con ese grupo se tiene que aislar hasta saber si están contagiados o no, y bueno, ahora el club lo que quiere hacer es mandarnos a hacer, a los que ya, a los que no tuvieron COVID, mandarle a hacer el dosaje de sangre, para ver dónde estamos parados, porque por ahí hay gente que sabe que lo tuvo y lo tuvo, y para ir adelantando un montón de temas, que te pide consejo para jugar en el torneo federal, te pide que a 36 horas antes de un partido, hacer el dosaje de sangre y los jóvenes van a ir, entonces bueno, hay que separarla, tenemos un listado de la gente que tuvo COVID, y que ya tenemos el certificado que tuvimos COVID, entonces ya con eso no tenemos que hacer un dosaje, pero bueno, creo que estamos trabajando bien, arrancamos la parte fuerte de la pretemporada este lunes, hoy, porque al tener los materiales ya pudimos trabajar diferente, y después, nada, tenemos el acompañamiento del club, el club está haciendo un esfuerzo muy grande para jugarlo, realmente creo que va a ser un doble gasto de lo que fue el torneo a principio de año, porque bueno, hay que hacer el dosaje, hay que ir a hacerse el laboratorio, todo eso que es plata, sale, y después, como siempre digo, el club realmente no está bien económicamente, el club, a ver, hoy por hoy no tenemos sponsor, no tenemos gente que esté colaborando en ninguna empresa, es muy difícil ir a una empresa a pedir algún sponsor, o sea, pedir algo de plata, porque sabemos la situación que estamos pasando, cada empresa tuvo su problema, pero bueno, el club fue sincero, se lo dijo al plantel, que no iba a haber plata, que no era un sueldo, como teníamos en su momento a principio de año, solamente iba a poder colaborar con los viáticos, pasajes, combustibles, etcétera, etcétera, y bueno, el plantel lo aceptó, creo que el club se manejó muy bien este año en ese sentido, en pandemia la han pagado a los jugadores, lo han tenido al día, y los jugadores le van a devolver ese buen trato que tuvieron este año la dirigencia y el club con eso, entonces, creo que eso es un club para nosotros, va a ser un club para poder enfrentar este torneo, y las cosas tienen que ser claras al principio, entonces, bueno, creo que gracias a Dios tenemos 40 tipos, 40 jugadores, o sea, no, tenemos 20, tenemos 40, entonces, y todos los días tenés llamadas, mensajes, tengo videos de jugadores que quieren venir de toda la región, realmente, y de todos los equipos, no lo voy a decir por un tema de respeto, pero de todos los equipos que hay acá, todos tienen que jugar al club. Por ahí la propuesta, no sé si es por lo serio, o por cómo se trabaja, o por las posibilidades que le damos a los chicos de la zona, pero todo el mundo quiere jugar independiente, creo que más que nunca queda la posibilidad a los chicos. ¿Les han dicho cómo va a ser el torneo? Si no me equivoco, habían jugado la primera fecha, ¿ya saben cómo va a ser? ¿Quiénes son? Mirá, la zona patagónica, como se llama, confirmaron 8, los 3 de Comodoro, Uruguay, Huracán de Comodoro, la CAI, y después tenés la Amistad Independiente, Alianza, Bariloche, los dos equipos de Bariloche, y no tenemos nada, somos los 8, el único equipo que no se inscribió al torneo fue Rincón, y estamos todos, no sabemos cómo se va a jugar, lo bueno que se inscribieron creo que es 68, no, no se sabe, no se sabe si va a ser playoff, ir de vuelta, si va a ser grupo de vuelta, lo bueno que se inscribieron 68, 70 equipos de los 98, al principio lo hagan de 30, pues se hablaba de algún partido ir de vuelta, playoff, y chao. Vos te ponés a pensar, te preparaste un mes y medio, gastaste muchísima plata para jugar dos partidos, creo que por ahí, no creo, no creo que sea así, no creo, no creo, por ahí si se va a hacer grupo, uno por ahí especula, de decir, bueno, se arma un grupo en la Patagonia, en Comodoro, los tres equipos de Comodoro, y acá se arman los cinco de acá, de Alto Valle, que tiene la amistad, nosotros con Alianza, y los dos equipos de Bariloche. Pero bueno, uno especula, y más o menos va haciendo, pero bueno, hasta el momento no se sabe nada, no se sabe nada si va a arrancar el 29 de noviembre, si se va a arrancar a los primeros días de diciembre, es una incertidumbre. Lo que sí es que está preparado para el 29, se corre mejor. Está bien. Y referente al equipo que jugó antes de la pandemia, no han tenido partidos, por supuesto, hoy decís que están comenzando, lesionados no deben tener todavía, pero ¿cómo han encarado, o qué es lo que han hablado con el preparador físico, acerca de cómo van a encarar los trabajos después de tanta inactividad? ¿Cómo va a ser? Lo bueno de nosotros es que tuvimos ese tiempo, cuando habilitaron a los equipos de Neuquén a trabajar con funcional, nosotros tuvimos casi todo el plantel entrenando, que fueron con casi un mes. Después cuando se volvió a sacar ese decreto, volvíamos a fase 1, que no se podía entrenar, que fue de fines de septiembre, ahí paramos. Bueno, después vino que nos contagiamos, yo me contagié el COVID, se paró todo. Pero nosotros más o menos habíamos entrenado, ya había un mes, un mes y monedita, veníamos entrenando con funcional, que fue cuando habilitó la municipalidad de los equipos que tenían licencia comercial, bueno, todos los papeles en regla. Así que nosotros ahí le ganamos unos 25 días. No, nosotros hicimos la semana pasada una adaptación con el funcional, tratamos de hacer una adaptación a la pretemporada y hoy ya se arrancó fuerte. Hoy, lamentablemente, hoy no podemos esperar a nadie. Lesionados no tenemos, tenemos recuperados. Tenemos, por ejemplo, a Agustín Pinto, que era un chico que se había roto los ligamentos en la pretemporada en el verano. Bueno, lo tenemos recuperado, ya está entrenando normal y después tenemos el plantel, gracias a Dios, al 100%. Y referente al esquema táctico y todo esto que van a jugar, ¿cómo es, Guille? Debe ser muy difícil, ¿no?, para el tema, practicarlo. Sí, a ver, la pandemia lo que nos dio fue tiempo y, bueno, gracias a eso se pudo analizar, no te quiero mentir, pero 18 veces cada partido, más o menos. Bueno, tengo análisis hasta de jugador por jugador, línea por línea, partido por partido, todo lo que sea. A ver, hoy es difícil, difícil porque, bueno, el tema de la habilitación, viste que el fútbol mete gol, bueno, la pelota, no hay drama. Yo al fútbol mete gol encontré 45 variantes, si vos te ponés a pensar es un trabajo táctico, podés trabajar tácticamente, no hay drama. Ahora hay que hacer el armado del equipo nuevamente, tenemos chicos nuevos, tenemos ideas nuevas, que la realidad, que me dio esta herramienta de tener análisis de video y hacer los análisis de todos los partidos, me abrió la cabeza de un montón de cosas que en su momento no las veía, porque uno está en competencia, está tan metido que a veces cosas no las ves, que cuando estás tranquilo, después en tu casa analizás una semana capaz que analizaba un partido entero y podés ver que si no, mira, este chico podría ir un poquito más arriba, un poquito más abajo, podría haber entrado fulano, toda la historia. Que por ahí en la vorágine de estar en la competencia no lo ves. Pero bueno, vamos a ver, ahora con el tema del miércoles vamos a empezar a trabajar todo lo que es con reducidos en la cancha, así que ahí vamos a empezar a ver cómo está cada uno, tratar de que se ablanden un poco con la pelota, cagar el ritmo con la pelota, bueno, es arrancar de cero, esto de arrancar de cero y como siempre le digo a los chicos, que estés mejor el día de mañana que te vacuas. Guille, Rincón se bajó del torneo, supongo que la situación en la ciudad de Rincón de los Sauces no debe estar muy fácil, independiente de hoy, sí, fue unánime, hubo consenso general, cuerpo técnico, jugador, dirigente, o hubo alguien que pudiera, a ver, digamos, que tuviera disidencia y dijera, a mí me parece que no. No, no, nosotros tuvimos la reunión el viernes, hace dos viernes atrás, con el presidente y la subcomisión de fútbol en la Chacra, estábamos conscientes de la situación sanitaria, a ver, es lo que hablábamos, vos si me preguntás a mí, yo no lo jugaría, pero hay que empezar a hacer vida normal, yo creo que no podemos estar encerrados sin hacer, con los recaudos, con todos los protocolos, creo que se puede. Ahora, además, están los jugadores, como yo les decía a los jugadores, esto depende de ustedes, si salen a tomar una cerveza con sus amigos y se contagian, tuve casos de, lamentablemente, me tocó echar hoy un jugador, porque se contagió COVID tomando cerveza con los amigos en la plaza. Entonces, bueno, eso lo entienden, entonces voy a decir, primero, viniste a un club, viniste a un club de Lifune, viniste a un club que está haciendo las cosas bien, que más allá que no haya dinero, es profesionalmente, porque yo siempre digo que el dinero no te hace lo profesional, sino uno hace lo profesional de uno, y el del plantel. Entonces, te encontramos tomando cerveza, hoy mandás un mensaje diciendo que tenés COVID, o que estabas contagiado, que tenés todos los síntomas, y decís, no entendiste nada. Entonces, bueno, es muy difícil, creo que lo que no entienden los adolescentes hoy, es que ellos lo van a pasar, pero después lo van a llevar a su casa, va a estar el papá, la mamá, la abuela, la tía, que se los va a llevar, lamentablemente, si están malos, o si los agarra fuerte. Entonces, es muy difícil. Entonces, lo que hablábamos nosotros con el presidente y con la subcomisión es, el club lo va a jugar, lo tiene que jugar. Ahora, lamentablemente, Neuquén tiene todo para poder jugarlo, porque tenemos hospital, en el caso de Rincón no tiene hospital, no tiene sal de operación, no tiene terapia intensiva, entonces, era muy difícil que ellos lo jueguen. Es así, se te contagia un plantel, ¿y dónde lo llevas? Tienes que viajar 250 kilómetros, para atenderlo. Es muy difícil. Entonces, hoy nosotros tenemos la posibilidad, sí con todos los recaudos. Yo tengo la teoría que se va a contagiar todo el mundo. Nos vamos a contagiar a todos, nos va a tocar a todos. Pero tratemos de hacerlo bien. Entonces, con protocolo, cuidándonos. No, como este chico que fue, tomó sobre ese y se contagió. Entonces, no entra en la cabeza de uno. Es decir, somos profesionales. Entonces, vos decís, ¿qué es lo que me da bronca a mí? Porque vos con eso alimentás a muchos dirigentes de la zona que digan, ah, jugadores de la zona son cabeza de tacho. Y eso te alimenta eso. Entonces, es muy difícil. La verdad que se hace difícil, pero, bueno, la reunión fue 100% lo vamos a jugar, 100% vamos a trabajar en el protocolo. Si es un protocolo, con un croquis, con la entrada de que se vivieron los grupos, con la entrada de cada lado, con todas las medidas necesarias. Es complicado porque se está llorando a cabo. Y los jugadores lo entienden. La mayoría lo entiende. Esto que vos decías recién, referente a los chicos cuando se contagian y los llevan a sus casas. Vos fijate que el colegio, que es una de las cosas, la educación, que es una de las cosas más importantes y trascendentes, está suspendida justamente pensando en que los chicos van a llevar el virus y se van a contagiar a los abuelos, los padres o a la gente mayor. Eso es así. Tal cual, tal cual. Yo tengo, bueno, yo tengo, mi hijo tiene cuatro años y lamentablemente no lo hizo para él, pero bueno, tuvo dos o tres días con fiebre. Lo tuvo, lamentablemente. Me dijo el pediatra que lo tuvo. Me dice, y el pediatra me decía, los nenes tienen que estar en el colegio. ¿Pero por qué tienen que estar en el colegio? Tienen que regenerar esos anticuerpos. Porque el día de mañana, por otro lado, olvidé que mi nene no va a dejar ir desde marzo. No sale de fuera. Mi nene hace mes que no sale porque estuvo. Primero la cobre en día conmigo y no tuvo la colectiva con la madre después. Y pobrecito, tiene que estar afuera. Piden a gritos, juntarse con los nenes. Está bien, pero eso me decía el pediatra. Justamente lo que hablábamos recién. Pero ellos van a llevar el virus para la casa porque ellos lo contagian igual. Es un tema, está muy difícil. Yo creo que por ahí le pifiamos en estos ocho meses no haber hecho mucho más en salud, por ahí en recursos y un montón de cosas. No me voy a meter en eso, pero bueno, por ahí es la opinión de uno. Y ahora nos desbordamos, ahora estamos desbordados. Guille, hace unos días le hacía una nota a Luis Sánchez, al presidente de Lifune, también ministro de Deportes, y él me decía que no perdió las esperanzas de hacer algún torneo, aunque sea corto o de verano, para Lifune. Saliendo un poquito del federal, te pregunto, ¿quién es el que está a cargo de la primera de Lifune? ¿Van a trabajar los mismos que en el federal? Y en caso de que se diera ese torneo, él decía que no iba a ser obligatorio antes del oficial, sino optativo. ¿Pensás que Independiente podría optar por jugarlo? Nosotros nos hicimos cargo de todo el bloque mayor, el cuerpo técnico que somos. Los cinco nos hicimos cargo de la reserva al federal. Hoy nosotros estamos trabajando con muchos chicos de la local. Tenemos ocho o nueve jugadores de la local. Están trabajando con el federal porque la idea es potenciarlos. Y si el día de mañana se puede jugar ese torneo, que vendría bárbaro. Vendría bárbaro para todo, para activar un poco el fútbol de la zona, el Lifune más que nada. Sí, le vamos a jugar. Tenemos ya el plantel prácticamente trabajando justamente para los dos frentes. Nosotros más que nada pensamos en lo que viene Independiente. Más allá del federal pensamos que el año que viene va a ascender, damos una Lifune B, hay que trabajar con chicos de la quinta, la reserva. Creo que ahora está la posibilidad que puedan empezar en las inferiores, que estaban en eso, en eso, que sería buenísimo. Pero bueno, si no hay competencia por ahí tampoco uno... Es que es raro los sentimientos. Porque si estaría buenísimo que arranquen los chicos porque ya sacan de su casa y después si no, tengo el miedo de que se contagien o por ahí vayan los padres estén en la cancha. Bueno, es contradictorio, es muy difícil, es muy difícil. Pero si el torneo se juega ese verano que ojalá se pueda jugar, sí, lo vamos a enfrentar, vamos a jugarlo porque necesitamos rodaje, necesitamos darle 100 minutos a estos chicos que te digo que tenemos que potenciar. Así que bueno, lo vamos a jugar. ¿Y quién está como coordinador general de fútbol de las divisiones inferiores? Hoy no hay un coordinador en el club, es la realidad, hoy no hay coordinador. No hay coordinador y bueno, es como hablábamos por ahí con la subcomisión de fútbol pensando en lo que viene el año que viene que viene a haber un coordinador, que hay un hombre ahí en el club, hay una persona que sería la persona ideal, pero bueno, hay que charlar, sentarse, hay que empezar a trabajar con, te voy a repetir, las categorías más críticas creo que es quinta y sexta porque es justo el pase a reserva y primera y es una edad complicada porque van a la facultad o con los chicos que están terminando el colegio, están en ese medio que si sigo jugando o no sigo jugando y lo grabó esto de la pandemia, nosotros tenemos el profe que está trabajando con ellos vía Zoom pero no es lo mismo, entonces bueno, por ahí empezar ya a darle forma más adelante para que puedan empezar a entrar en el club, para poder traerlos al club, tienen que estar en el club pero es muy difícil, está difícil, está difícil todo. Me dijiste, están practicando más que nada. Claro, me dijiste, están practicando en la chacra nosotros el plantel, sí, estamos practicando en la chacra todos los días a las 15, 30 horas y los sábados a la mañana temprana, 7 de la mañana ya estamos entrenando. Es medio prematuro preguntarte, pero tenés pensado en organizar algún partido o al menos internamente, cuál es la idea. Cuando nos toque hacer por ahí pelota o fútbol para empezar a movernos, y sí, la intención es hacerlo entre nosotros porque somos los que estamos trabajando, no hay club que esté entrenando por ahí o que tenga un plantel entero, entonces fue muy difícil por ahí cuando nosotros empecemos a hacer fútbol, si Poletti ya va a estar jugando el Federal A, cosa que por ahí podías hacer un partido ambiciosos con ellos. Entonces bueno, vamos a ver cómo por ahí lo podemos hacer con los suplentes, pero bueno, todavía es muy temprano poder ir a hacer un partido y pensar en fútbol, es la realidad, pero el día de mañana cuando ya estemos para hacer pelotas y veremos, primero entre nosotros somos 40, así que vamos a hacer dos equipos, hasta tres te diría que podemos armar, y después, bueno, a ver si se puede trabajar con los suplentes o los jugadores que no estén en el plantel federal de Cipolletti será que un amistoso. Bueno, Guille, te agradezco muchísimo, vamos a tratar de estar acercándonos algún día para ver alguna práctica, espero poder con los protocolos, supongo que tendrán algún protocolo también para que uno pueda ir, ver algo y tratar de estar un poquito interiorizado con lo que están haciendo. Te hago la última que un poco deslizaste al principio algo dijiste, pero en todo este tiempo de pandemia, ¿cómo la pasaron? Estuvieron, digamos, pudieron cumplir medianamente con la parte económica, que han tenido algún apoyo de Nación, de Provincia. Mirá, que yo sepa, no, de Nación y de Provincia creo que no hubo, no te sabría decir realmente. El club sí ha cumplido con nosotros, realmente, con su tardanza, pero nos han cumplido, no podemos decir nada, realmente no podemos decir nada y se ha portado muy bien el club, viste, por ahí llamándote todo el tiempo si necesitas algo, cuándo nos pagaron, nos pidieron todo el día, hoy estamos el día, nosotros realmente nos podemos sin nada del club, entonces creo que eso es valorable, por ahí pandemia se hizo muy difícil, se hizo muy difícil, yo por ahí lo que es la interna digamos de lo que pago no lo sé, pero nosotros tenemos por ejemplo Casino Magic que es sponsor nuestro y ¿qué le va a decir? Está hace ocho meses que está cerrado. Entonces se hace difícil, se hace muy difícil, yo por lo que tengo entendido los sponsors no han pagado lo que es el principio de año, entonces es muy difícil, pero no porque echarle la cara a nada, sino es porque es la realidad, yo tengo una empresa que me venía a decir che, podemos hacer publicidad y digo que no, no puedo, es más, estoy achicando rato de todos lados porque se te complica, entonces es entendible, por eso yo digo que hay que sacarte el sombrero, que el club va a participar, que el club va a ayudar aunque sea en que el jugador no tenga gasto para ir a entrenar y bueno, esto es sembrar para mañana cosechar, esto es así porque hoy por hoy como yo le decía a los chicos, no sé cómo será el torneo, por ponerle que sea eliminación directa, capaz que en ocho partidos está en una final y quién sabe que capaz que jugaste una final, la perdiste y te invité a un federal o te vio un equipo y te llevó a jugar a otro lado, entonces esto es sembrar, hoy es sembrar, viste, después de más allá de que esto es fútbol, podés llegar, no podés llegar deportivamente, hoy me preguntás hoy me preguntás ¿te armaste un equipo para ascender? y yo no voy a ser como todos los chicos y decís sí, vamos a ascender, no, hoy tenemos un equipo competitivo, después fútbol y después puede pasar muchísimas cosas, nosotros arrancamos a principios de año con un cartel muy joven y muchos no nos daban ni 10 pesos, clasificamos una zona muy difícil, muy difícil y arrancamos una segunda fase ganando de visitantes en una cancha donde no se perdieron desde septiembre el año pasado y quedamos punteros en un torneo después se cortó todo pero quedamos punteros del torneo y si te pones a pensar nosotros sacamos más puntos que rincón y que la amistad en lo que es jerarquía de equipo nosotros sacamos 12 puntos sacó 11 puntos rincón y 10 puntos en la amistad pero no es por sacarlo en cara sino decir che, viste que con la gente de la zona trabajando y esto es un proceso capaz que nos entramos al torneo y nos voltean en la primera y nos quedamos fuera porque esto es así pero nosotros no tenemos que abandonar el proceso me han llamado muchos jugadores han acercado muchos jugadores de jerarquía al club y les hemos dicho que no porque el proyecto nuestro es ese fomentar los jugadores jóvenes de la zona y los dirigentes tienen que aprender de todos los clubes que uno no le roba a los jugadores porque ellos vienen a préstamo lo que tienen que entender es que si independiente se está fijando en un equipo puntual de la liga es decir che, estamos haciendo bien las cosas sigamos laburando porque el equipo que está en el federal no está llamando a los jugadores pero no es para robar eso es lo que tienen que entender hoy los dirigentes porque no se roban los jugadores los jugadores vienen solos y los jugadores tienen ganas de seguir creciendo pero no por decir que el 20 es más grande no, en el momento hoy está jugando una instancia en un federal en un torneo nacional y si nosotros nos caemos vamos al ejemplo de Zenillosa hoy tenemos cuatro jugadores de Zenillosa nosotros tienen que estar contentos che, me roban a los jugadores porque es la primera que te dicen entonces tienen que estar contentos tienen que seguir haciendo las cosas bien porque las están haciendo bien entonces tienen que estar contentos yo me acuerdo los partidos del federal amateur a principio de año y veías la tribuna y veías gente no te quiero mentir veías gente de Chañal venía a ver los jugadores venía a ver el equipo porque contagiaban gente de piedra del Águila gente de Zenillosa gente de Allen gente de Maike entonces vos mirabas la tribuna estaba llena y venía diez personas por eso y vos decís ese chico me pasó que por ahí no había ningún chico citado de esos lugares venían igual entonces tienen que estar contentos y no pensar que robamos si no tienen que estar pensando y decir che, sigamos laburando igual pues estamos haciendo bien las cosas entonces eso es crecer y eso es jerarquizar la liga jerarquizar los jugadores jerarquizar un club los clubes porque es así eso lo tienen que entender yo por ahí viste tenés algún mensaje de algún dirigente y decís vamos a estar robando a los jugadores ustedes siempre lo mismo viste y decís no, 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 no el jugador vino solo yo no lo llamé nosotros le dimos el lugar se lo vamos a dar el lugar nosotros no lo robamos y vienen a préstamo por el torneo que me gustaría que vengan a préstamo por un año porque pueden seguir un proceso nosotros podemos seguir un seguimiento del jugador no te digo que yo lo voy a enseñar todo porque es la realidad pero puede seguir creciendo puede tener más oportunidades porque el club juega un torneo eso es cada dirigente es como lo toma creo que hiciste en esta última parte un gran resumen y me parece que es de gran importancia todo lo que dijiste y también a Independiente se le fueron qué sé yo creo que 10, 5, 8 jugadores hace dos años atrás se fueron a Atlético Neuquén se fueron a Patagonia y no es cada jugador también busca en un lugar donde ve que hay una alternativa como en este caso lo es en Independiente hay que saber lo que es así claro y depende de cada jugador qué quiere cada jugador porque vos te encontrás con jugadores que te dicen no, quiero seguir jugando al fútbol pero voy a estudiar entonces voy a improvisar el estudio para poder trabajar porque uno te dice no, prefiero seguir jugando a la liga porque estoy trabajando y después tenés el nene que quiere seguir que quiere ser jugador de fútbol entonces es todo válido pero hay que respetarlo pero por eso te digo no es robar ni nada por el estilo y hay que seguir creciendo o sea, a ver Independiente nosotros nos adelantamos a la pandemia a mí sin saber obviamente nos adelantamos 8 meses porque nosotros dijimos yo tuve la posibilidad de traer 7, 8 jugadores de jerarquía que el club me los ofreció y yo les dije que no quería ninguno y 12 jugadores de la liga y de Alto Valle y me los respetaron y me dijeron bueno, vamos a traer nos la jugamos nos podía haber salido mal y yo hoy nos estaría dirigiendo pero no es porque yo soy el mejor nada por el estilo sino porque nos salió bien nos salió bien la copa que dentro de todo es una base del Feral porque teníamos 5 o 6 jugadores de Feral A y muchos colegas me dicen era obvio que le vas a ganar no, no, que obvio hay que llegar a la final hay que jugar casi quedamos fuera en octavo con Patagonia casi quedamos fuera en cuarto de final con Centenario se ganó y si vos ves los partidos yo siempre le mando las capturas a los profes y le digo contra Centenario por ejemplo cuarto de final terminamos jugando todos los chicos del club todo puede saqué jugadores grandes y bueno entonces y en el Federal me tocó el caso de jugadores grandes con mucha trayectoria y no jugaron jugaron un solo partido y no jugaron más entonces creo que ese cuenta que se podía te digo que nos adelantamos ocho meses porque bueno en enero decidimos que íbamos a jugar con gente de la zona y hoy oye así hoy la realidad la pandemia hace que el jugador se regale por 2 pesos con 50 porque es la realidad hoy lamentablemente no hay plata donde agarraste un equipo de Feral A y tuviste un contrato medio medio y agarraste el club y te regalaste porque hoy es la lo que yo le decía a los jugadores el viernes es que aprovechen la posibilidad porque dentro de un año dos años se acomoda todo empiezan a venir los colectivos de vuelta de afuera cargado de jugadores y se rompió todo eso entonces si nosotros hacemos una cosa el jugador se comporta profesionalmente porque son muy profesionales en la zona van a lograr que eso no sea entrego 4 y se mantengan los jugadores de acá y gente no importa que el club independiente en alianza en pacífico en la amistad en rincón pero van a ser los jugadores de acá de la zona entonces van a mirar primero dentro van a decir che traigamos estos 3 estos 4 y traigamos 6 jugadores afuera y no 22 como pasa siempre pero eso depende de nosotros y esta es la oportunidad esta es justamente la oportunidad para hacerlo creo que la tenemos que aprovechar todo desde el cuerpo técnico a los jugadores siempre un placer charlar contigo Guille creo que es muy importante la línea que tenés la conducta que tenés y la coherencia que tenés con lo que decís y con lo que haces te agradezco muchísimo y vamos a seguir un poco en contacto para ir viendo cómo avanza esto muchísimas gracias bueno gracias Dante gracias a vos gracias por siempre tenerme en cuenta más allá de que por ahí hemos creado una amistad agradecerte siempre estás por los mensajes y bueno cuando quieras sabés que el club está abierto siempre a disposición y cuando vayas bueno el protocolo es el de siempre avisar entrar por el club entrar por la entrada o sea por el principal el alcohol en gel barbijo distanciamiento social y bueno te esperamos cuando quieras no hay drama vamos a estar en contacto y vamos a ir por allá un abrazo Guille abrazo Dante abrazo gracias por ver el video Gracias.